Atlético de San Luis se hizo presente en el estadio universitario de la ciudad de Monterrey, donde consiguió su pase a semifinales con un marcador global de 3-0. El partido arrancó con Tigres al ataque. Al 17, Andrés Sánchez tuvo una destacada intervención al desviar, un peligroso cabezazo de Guignac. Poco después, al 20, el conjunto potosino respondió con un ataque liderado por Vitinho, quien desbordó por la banda y finalizó la jugada con un disparo que fue controlado por Nahuel Guzmán. En el segundo tiempo, al 65, por una falta en el área, el árbitro señaló penal en favor a Tigres. Fue Guignac quien cobró, pero Andrés Sánchez adivinó el tiro y atajó el penal. Los minutos posteriores fueron intensos. Los locales buscaron el gol a como fuera el lugar, pero los potosinos se mantuvieron sólidos en la defensa, terminando así el partido con el empate a cero goles. De esta manera, Atlético de San Luis avanzó a la siguiente ronda, misma que disputará ante los rayados de Monterrey.